Bueno, y la sulfonación, la gráfica es exactamente igual, ¿no? O sea que todas las SAES que hemos visto ahora, la halogenación, la nitración y la sulfonación, son los mismos pasos, son dos pasos, una etapa lenta para formar el intermediario de huela y otra etapa rápida donde se libera el protón. Lo único que se diferencia es en la obtención del agente electrofílico. Esta reacción de sulfonación es reversible, es la única SAES reversible. ¿Pero por qué? Porque en la gráfica, en la gráfica digamos que estos complejos activados no se diferencian mucho en su energía. Entonces, no hay tanta diferencia de energía como lo hay en una halogenación y en una nitración. Una halogenación y una nitración va a productos, pero el producto es muy difícil que vuelva reactivo. En cambio, en una sulfonación sí puede, es decir, yo puedo hacer, volvamos a la sulfonación porque si no... Yo puedo hacer una hidrólisis, acá. Esto. A esto le falta agua acá, ¿no es cierto? Porque fíjense, yo tengo el trióxido de azufre como agente electrofílico. Y acuérdense que yo acá tengo sulfúrico, tengo este anión que se une con este protón que me forma sulfúrico, que como que se vuelve el catalizador, y este que está liberando agua y me forma el trióxido. O sea que me forma el trióxido, pero también me forma agua, ¿sí? Y este trióxido de azufre forma el ácido benzenosulfónico con el protón que saqué del benzeno. Pero acá le falta el agua. Lo único que le falta ahí es el agua. O sea que me quedaría benzeno más trióxido de azufre, ácido benzenosulfónico más agua. Y dejar este sulfúrico como catalizador. Bueno, yo puedo con el agua, yo pongo el ácido benzenosulfónico con agua a un poquito mayor la temperatura y puedo obtener el benzeno más el trióxido de azufre. O sea, puedo, en realidad no es trióxido de azufre, es sulfúrico. Porque yo el agua atacaría acá el azufre, una reacción que ahora es reacción sobre el azufre, no sobre el carbono. Porque el oxígeno del agua atacaría el azufre y me generaría sulfúrico y uno de los protones va acá, generándome benzeno. En realidad, tendría que poner acá sulfúrico. ¿Sí? O sea, acá tendría que poner benzeno más sulfúrico, con sulfúrico acá también. Acá está puesto nada más que el agente electrofílico, pero la reacción sería benzeno más sulfúrico, que da ácido benzenosulfónico más agua. Y del sulfúrico, con el otro sulfúrico, obtengo el trióxido de azufre, que es el agente electrofílico que va a producir la sustitución. Pero es reversible. ¿Sí? Si bien ya veremos después la reversibilidad, ahora no. Pero, como obtengo agua, el agua ataca, pero no al carbono, ataca al azufre. Ya veremos en azufre insaturado, cuando veamos eso, y es una reacción sola. Entonces, es reversible esta SAE. La otra SAE es la alquilación de Friedkraf. Bueno, justamente alquilar significa agregar en el aromático un grupo alquilo. Es decir, si yo tengo el aromático y ahora le agregué un grupo alquilo que se representa con R, yo alquilé el aromático. ¿Qué necesito para producir esta SAE? Un alogenuro de alquilo. Y un ácido de Lewis. De nuevo, esta es una reacción de sustitución aromática electrofílica. Como tengo electrófilo, tengo iones, y las rupturas son, tienen que ser heterolíticas. Entonces, uso un alogenuro de alquilo terciario, por ejemplo, con tricloduro de aluminio, todas a 50 grados, porque todas las SAE son a 50 grados. Y si uso esto, el producto que me va a dar es un benceno alquilado, que en este caso sería tergutil benceno. En un 90% más clorhídrico. Entonces, vamos a ver, yo acá puse cloro, pero puede ser bromo, puede ser yodo, y también puede ser, bueno, el flúor es el que más cuesta, ¿no? Pero también puede ser flúor. Acuérdense que romper carbono yodo es más fácil, romper carbono gromo es más fácil, romper carbono cloro más difícil, y carbono flúor más difícil. Entonces, ¿cómo obtengo el agente electrofílico? El agente electrofílico lo obtengo de un alogenuro de alquilo con un ácido de Lewis. El ácido de Lewis produce la ruptura heterolítica carbono cloro, pero acá ya hay un sitio reactivo porque hay un efecto inductivo por diferencia de electronegatividad. Entonces, se forma el anión tetraclouro de aluminio y el carbocatión. Este carbocatión, este es el agente electrofílico, que lo puedo hacer con un alogenuro de alquilo y con un ácido de Lewis. Este carbocatión es el que ataca a los electrones del anillo. Entonces, toma los electrones, se une, queda la carga positiva y me forma un catión con un carbono tetraédrico y un catión pentadienilo plano que va a entrar en resonancia, que está estabilizado por resonancia porque toda esta parte, el pentadienilo, está deslocalizando los electrones en los cinco carbonos. Eso estabiliza el intermedio de Whelan. Luego, se libera el protón. Él no toma el protón. El anión cloruro que está acá, ¿no? El anión cloruro que está acá toma el protón, forma clorhídrico, se restablece el catalizador, el tricloruro de aluminio, y me queda el producto alquilado, que es el terbutil benzena. Entonces, de nuevo, yo, ¿en qué se diferencia la alquilación? En que yo tengo un alquil benzeno, pero necesito formar mi agente electrofílico es diferente que el de la nitración y que el de la abromación. Y lo obtengo con cosas diferentes, pero siempre tiene carga positiva, ¿no? Que es un carbocatión. Y me da acá un alquil benzeno y el que va a actuar como agente electrofílico es el carbocatión. Ahora, hay un problema con esta SAE porque todos estos carbonos del aromático tienen inhibidación en el CP2 y este carbono tiene hibridación en el CP3. Entonces, hay un efecto inductivo de excepción de electrones por diferencia de hibridación hacia el anillo. Este grupo activa el anillo, le da electrones. Es decir, que el producto es mucho más reactivo que el propio benzeno. ¿Por qué? El benzeno tiene esos electrones para dar al agente electrofílico. Pero el producto se dice que está activado para la SAE. ¿Por qué? Porque hay un efecto inductivo por diferencia de hibridación SP3, SP2 que le está dando electrones. Y el agente electrofílico busca electrones. Entonces, una vez que el producto se va formando y va aumentando su concentración, el agente electrofílico que es el carbocatión, si uno le da la opción de elegir, opta por el producto y no opta por el reactivo. Entonces, me dan sobre alquilaciones. Es decir, que me pueden aparecer acá en la posición para, ustedes yo creo que ya han visto nomenclatura que se usa ortometa y para para representar los sustituyentes en ortometa y para, ¿no? Entonces, este sería el sustituyente. el benceno da lo mismo, o sea, entra en cualquier lado el agente electrofílico en el benceno, pero acá este es un sustituyente que esta posición, la que estoy indicando acá, es la posición acá, esta posición ahí con la flecha, ese es orto respecto del sustituyente. Esta es meta y esta es para. Entonces, como tiene mucho impedimento estéreo, el otro agente electrofílico, como este está activado, este le da electrones, entonces este ataca y da sobre alquilaciones. Entonces, para evitar estas sobre alquilaciones, se trabaja con un exceso de benceno. Entonces, de esa forma, el agente electrofílico no le doy opción para que ataque al producto o puedo ir separando el producto, pero este es el inconveniente que tienen las alquilaciones, que el producto es más reactivo frente a la SAE que el propio reactivo. Entonces, puede dar sobre alquilaciones. y en lugar de tener el terbutil benceno, voy a tener el para dictarbutil benceno. Entonces, tengo que usar un exceso de benceno para evitar esto. Entonces, esta alquilación me da alquilbencenos y la obtención del agente electrofílico es a través de un alógeno de alquilo con un ácido de lewis para dar un carbocatión. Esta no es la única forma de obtener el carbocatión. Vamos a ver otras. Esta es la más común. Bueno, todavía no. Acá está planteada una reacción con un alogenuro de alquilo primario. Porque yo acá tengo un alogenuro de alquilo terciario. no tengo problema de formar el carbocatión porque un carbocatión terciario tiene el carbono tiene hibridación sp2, es plano, trigonal plano, y es estable porque tengo tres efectos inductivos por diferencia de electronegatividad que me estabiliza el carbocatión. Esto vimos la estabilización de los carbocatión y los radicales libres en la unidad uno cuando vimos las rupturas heterolíticas y homolíticas al trabajar la cinética de primero y segundo orden que son los tipos de ruptura y los tipos de cinética que experimentan los compuestos orgánicos que vamos a trabajar durante el cuatrimestre. Entonces, acá no hay problema con un alogenuro de alquilo terciario obtener el carbocatión terciario, pero cuando me voy a un alogenuro de alquilo primario el ácido del EWIS va a formar un complejo un complejo es decir el ácido del EWIS va a ir tomando los electrones del cloro y va a ir generando una densidad de carga positiva en el carbono el electrófilo es un complejo entre el aluro de alquilo primario y el ácido del EWIS el electrófilo que es el que va a atacar al anillo que es ese carbono con densidad de carga positiva es un complejo formado por el aluro de alquilo o de metilo primario primario metilo en este caso es primario y el ácido del EWIS o sea el ácido del EWIS va tomando el cloro y va generando una densidad de carga positiva en el carbono cuando este carbono se enlaza porque rompe la resonancia se forma el cation pentadienilo plano con el carbono tetraédrico estabilizado por resonancia ya acá me queda el anión tetracloruro de aluminio o sea cuando el carbono con densidad de carga positiva se enlazó al aromático por supuesto que el tricloruro de aluminio tomó el anión cloruro para formar anión tetracloruro de aluminio entonces que ocurre después que lo que falta acá es la liberación del protón pero quien lo va a tomar el protón y lo va a tomar el anión cloruro que libera el tricloruro de aluminio y se restablece el ácido del EWIS porque el ácido del EWIS solamente se usa como catalizador entonces si yo por ejemplo les digo en un parcial sintetice sintetice terbutilbenzeno si les digo que sinteticen este ustedes usan un cloruro de terbutilo con un ácido del EWIS para formar el agente electrofílico y lo pueden formar directamente porque yo les estoy diciendo que me obtengan un producto alquilado ramificado entonces pueden formar directamente el carbocatión terciario porque es estable pero si yo les pido que me obtengan el etilbenzeno van a tener que partir del cloruro de etilo y van a tener que poner acá como agente electrofílico el complejo porque no se forma carbocatión si se formara carbocatión me daría entonces no existiría la SN2 porque entonces los los grupos metilos y los primarios formarían también SN1 carbocatión es estable no porque el carbocatión no es estable el primario y el metilo solamente el terciario y el secundario por eso un alogenuro de alquilo secundario y terciario reacciona con SN1 para dar el carbocatión mientras que un metilo y un primario reacciona con SN2 porque no puede formar el carbocatión si ustedes me forman acá el carbocatión está mal tienen que presentarlo como complejo es decir que a medida que el ácido de Lewis va capturando los electrones del cloro y generando una densidad de carga en el carbono ese carbono va sacando los electrones del anillo y uniéndose formando el intermedio de Whelan luego va a liberar un protón que lo va a tomar el cloro y va a formar clorhídrico y va a restituir el ácido de Lewis el ácido de Lewis no se consume se usa pero después se restablece se devuelve bien entonces acá tienen dos ejemplos uno con un halogen de alquilo terciario que es lo mismo con secundario que es lo mismo con primario ramificación en beta y acá tienen un ejemplo de un primario que es lo mismo que un metilo como tienen que crear el agente electrofírico y acá el agente electrofírico puede ser con un alquilo y un ácido de Lewis pero por ejemplo acá el agente electrofírico puede estar dado con un alqueno y fluorhídrico es decir esta es una reacción de adición que todavía no hemos visto después podemos volver lo más común es lo otro pero por más que yo tome siempre lo otro no puedo no decírselos acá es un agente electrofírico porque este tiene electrones entonces el protón se una me genera este carbocatión y este carbocatión ataca al al aromático y se forma el intermedio de Güellam este no es este acá el flúor también puede atacar al carbono y formar un fluoruro de alquilo esta es una de las formas por ejemplo esto es una forma para obtener un fluoruro de alquilo que son tan complicados por eso esta forma de obtener el carbocatión es más es mejor ¿sí? es mejor esta forma con un halogenuro de alquilo y un tricluro de aluminio pero si uno no lo tiene bueno acá se pueden hacer dentro de la reacción que con exceso de benceno puede este carbocatión que es secundario atacar al benceno y forma el carbono tetraédrico con el cation pentadienilo plano forma el intermedio de Güellam esta es otra forma ¿sí? y se libera el protón como siempre que se va a unir formando fluorídrico y se restablece el doble enlace si yo yo no les exijo esta forma ustedes pueden usar cualquiera es decir yo lo que voy a decir es una sintetice esto y ustedes esto lo van a sintetizar o con un halogenuro de alquilo secundario con un ácido de Lewis o con un alqueno y fluorídrico o sea pero es para que no nos quedemos solamente que esta es la única forma de obtener el agente electrofírico a eso voy pero a no ser que yo le ponga como reactivo pero hay tantas reacciones que tomar en un examen que esta yo siempre me olvido de esta porque no la considero no es que me olvide sino que bueno primero si en el primer parcial no no puedo tomar esta reacción porque alquenos no lo tomo en el primer parcial el primer parcial es hasta la unidad 5 que es eliminación y la unidad 6 es recién adición o sea que no voy a tomar esto en un examen final puedo llegar a tomar esto pero no es la mejor manera de obtener un agente electrofírico bueno acá hay otra reacción que parece complicadísima pero es lo más sencillo fíjense que tengo un alcohol este es el ciclo hexanol por supuesto que esto está mal escrito está mal dibujado y bueno es como lo tenemos que dibujar así podemos hacer la mejor forma de dibujarlo es con silla porque nosotros sabemos que pero a mí no me importa que esto esté más dibujado lo importante es que yo sepa que una es que tiene que ser como silla porque yo también al benceno acá lo dibujo mal pero yo sé que lo dibujo mal por un problema de contabilización de electrones pero yo sé que es un híbrido de resonancia de dos estructuras de Lewis entonces mientras que lo sepa lo mismo que acá se complicaba con el dibujo por la silla pero el ciclo hexanol es silla como un ciclo hexano que es un plano y hay dos átomos de carbono que están fuera del plano en la pata y en el respaldo de la silla también se puede obtener un agente electrofírico pero fíjense que el tribromuro o sea porque nosotros nos quedamos ah el ácido de Lewis solamente saca los electrones del cloro no el ácido de Lewis también puede tomar electrones de otro heteroátomo que no sea el cloro que no sean los halógenos por ejemplo el oxígeno entonces ahí está la flecha que indica que el ácido de Lewis fíjense que yo les traté de buscar diferentes ácidos de Lewis trifluoro de oro cloro de zinc tricluoro de aluminio cloro férrico o sea como para que no nos quedemos con uno solo y este ácido de Lewis toma los electrones del oxígeno cuando toma los electrones del oxígeno y se crea un enlace oxígeno-boro el boro va a quedar con carga negativa y el oxígeno va a quedar con carga positiva porque le dio los electrones entonces si el oxígeno con carga positiva toma los electrones del ciclo los electrones esto porque este ciclo estos carbonos son sp3 en cada uno de esos carbonos hay dos hidrógenos acá hay dos hidrógenos acá hay dos hidrógenos acá dos hidrógenos acá dos hidrógenos acá dos hidrógenos es un ciclo no es un aromático es una silla entonces el trifluoro de boro toma los electrones se queda con carga negativa el oxígeno con carga positiva y ahí se produce la ruptura heterolítica para formar este carbocatión es la misma ruptura heterolítica que provocábamos con el cloro para formar un carbocatión terbutilo ahora yo formo un carbocatión ciclohexanoilo ¿sí? es otro carbocatión y acá me queda el ácido del Eguis que tomó el oxidrilo entonces fíjense parece complicado pero yo tengo el benceno y tengo este cation este cation se va a unir con los electrones del benceno es decir este hidrógeno es este hidrógeno es el hidrógeno del ciclo y con un par de electrones del benceno se va a unir este carbono este carbocatión va a quedar este enlace carbono-carbono que a su vez el benceno tiene un hidrógeno en cada carbono por eso me queda este carbono tetraédrico con el cation pentadienilo que es el intermedio de Güellan estabilizado por resonancia entonces se estabiliza por resonancia estos electrones forman el doble enlace queda la carga positiva después forma el doble enlace queda la carga positiva y este que es este lo volví a escribir ¿qué pasa acá? libera este protón libera ese protón que se une al oxidrilo para formar agua se restablece el ácido de Lewis el trifluoro de boro y cuando se libera el protón se restablece la resonancia y me queda este compuesto que sería el ciclo exil benceno y también estaría mal escrito acá ¿no? porque acá tengo que escribir el benceno con una circunferencia inscripta que me indique la resonancia y esta parte en forma de silla esto es para que ustedes vean que el carbocatión yo lo puedo obtener o con un aluro de alquilo y con un ácido de Lewis o es un complejo en el caso que no pueda formar el carbocatión y trabajo con densidad de carga o lo puedo hacer a través de fluorhídrico por ejemplo con un alqueno y obtengo este carbocatión que ataca el anillo o lo puedo hacer con un alcohol con un alcohol de pronto este este alcohol puede estar con un alcohol con un ácido de Lewis este alcohol puede estar en una cadena linfática y el cloro puede estar ahí el cloro puede estar acá y yo usar trifluoro de boro y sacar el anillo cloruro y formar el carbocatión y ese carbocatión ataca forma el intermedio de Huelan fíjese que el intermedio de Huelan es un mínimo de energía no lleva el desigual bien ah y una cosa en este bueno ya dije de las sobre alquilaciones y la última SAE es la asilación de Febelcraft o sea faltan nueve minutos para que termine esta reunión y nos quedaría una última reunión ¿sí? una última reunión sigo la asilación de Febelcraft también con estos dos químicos ahora lo que se introduce en lo que se sustituye es un protón por un grupo asilo veamos qué es el grupo asilo a lo mejor ustedes ya lo vieron en nomenclatura este es el grupo asilo es un grupo alquilo junto a un carbonilo este es el carbonilo carbono oxígeno doble enlace se llama carbonilo y unido a un alquilo se llama grupo asilo entonces este cómo se llama como no tengo cadena carbonada sino que tengo un solo hidrógeno es metanoilo o formilo porque viene es de hidrógeno como si fuera del metano digamos este es un solo carbono digamos este tiene dos carbonos por lo tanto etanoilo o acetilo tengo un grupo alquilo y un grupo carbonilo tengo un grupo alquilo y un grupo carbonilo tengo un grupo arilo y un grupo carbonilo que es el benzoilo esos son asilos entonces acá sería un ejemplo cloruro de acilo si yo al R lo reemplazo por un metilo tengo cloruro de acetilo estos son derivados de ácidos derivados de ácidos que el el próximo tema de sustitución es toda la parte de derivados ácidos y este es cloruro de benzoilo no sé si han hecho nomenclatura con los ácidos bueno esta reacción que ven acá es una reacción de un ácido carboxílico con cloruro de tionilo que ustedes lo hemos trabajado con el alcohol y que está subido en autogestión para dar un derivado de ácido esto no lo voy a explicar ahora porque esto es cómo se obtienen los derivados de ácido y los vamos a ver a su debido tiempo cuando trabajemos con ácidos después volvemos acá como hicimos recién que estábamos en sustitución y yo volví a ver ejercicios de sustitución con transposición a la unidad 3 acá siempre se vuelve o sea nunca nos despegamos de las unidades todas están conectadas entonces esto es cómo obtengo un cloruro de acilo el cloruro de acilo se obtiene por reacción por sustitución nucleofílica sobre carbono insaturado de un ácido con cloruro de tionilo eso lo vamos a ver después lo importante es que el acilo es un grupo alquilo con un grupo carbonino entonces vamos a ver la acilación ahora esta es la acilación de nuevo es la quinta esa esta tiene el mismo mecanismo de dos pasos y la misma gráfica lo único que se diferencia es la obtención del agente electrofílico cómo obtengo el agente electrofílico este fácil tengo un derivado de ácido como un cloruro de acetilo o sea la reacción general sería el benceno con el halogenuro de acilo con ácido de lewis y me da una cetona ese es el producto de la acilación una cetona más clorhídrico entonces yo tengo el cloruro de ácido o el cloruro de etanoí lo que sería con el ácido de lewis tricloruro de aluminio ¿qué hace el ácido de lewis? produce la ruptura heterolítica y toma los electrones del cloro entonces al tomar los electrones del cloro me forma tetracloruro de aluminio anión tetracloruro de aluminio pero si los electrones del cloro el cloro se va con los electrones este carbono del carbonilo me queda con carga positiva y puede los electrones del oxígeno formar un triple enlace y estabilizar a esa carga positiva por resonancia es decir este carbono este carbono ahora acá tenía hibridación sp2 y pasa a hibridación sp entonces puede formar y por supuesto que este oxígeno cuando forma esto también que está con sp2 va a pasar a sp para que se forme el triple enlace entre el carbono y el oxígeno pero me va a quedar un orbital p va a formar el enlace pi pero va a haber una densidad de carga positiva en el oxígeno o sea que el digamos este es el ion acilo o ion acilio que se obtiene de eliminar de producir con un ácido de lewis la ruptura heterolítica carbono cloro forma el anión tetracloruro de aluminio y me forma el ion acilio es decir el carbono queda con carga positiva porque el anión cloruro lo tomó el cloro de aluminio y el oxígeno le da los electrones es decir hay una resonancia y forma una carga positiva el ion acilio este ion acilio es el agente electrofírico pero no este porque acá no hay transposición cuando hay transposición y al haber al ir de un carbocatión secundario a uno terciario el que manda la cinética es el último carbono después de toda la transposición en la resonancia el que manda la cinética es el este que haya una resonancia es para estabilizar ese ese carbocatión o ese cation acilo pero no quiere decir que este mande la resonancia solamente la resonancia deslocaliza deslocaliza electrones para estabilizar la densidad de carga positiva en el carbono pero el que se formó como como este es el que se formó este es el que gobierna la cinética el que maneja la cinética no es lo mismo que transposición ya es la segunda vez que lo digo para que no se confunda entonces este agente electrofírico es el que produce el ataque al aromático rompe el enlace pi y forma se enlaza con el carbono y forma el intermedio de huela que es el cation el carbono sp3 con el cation pentadienilo plano que está estabilizado por resonancia es decir esa carga positiva en estos cinco carbonos los electrones se van a deslocalizar y van a neutralizar esa carga positiva por eso van a estabilizar el intermedio de huela estabilizar significa bajar la energía porque la carga positiva no la soporta un solo átomo de carbono sino que la soportan cinco porque hay una deslocalización electrónica en orbitales paralelos luego se libera el protón el segundo paso y al liberar el protón se restablece el doble enlace y me forma la cetona que en este caso es la metil fenil cetona estos productos no sufren sobre asilaciones que no 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 Gracias por ver el video.